Hoy he venido ante tu presencia para ofrecerte todo lo que tengo en adoración a ti Señor. Quiero rendirte todos los honores porque tú eres el Rey de la gloria, porque tú eres el merecedor de toda adoración. Eres el Rey, que habita en el trono, eres digno de toda alabanza. Eres el Rey, que habita en el trono, eres digno de toda alabanza. Te alabo Señor, te adoro a ti, porque tú eres el Rey de la gloria. Te alabo Señor, te adoro a ti, porque tú eres el Rey de la gloria. Porque tú eres el Rey de la gloria, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Hoy he venido ante tu presencia para ofrecerte todo lo que tengo En adoración, en adoración, en adoración, en adoración, en adoración. A ti Señor, quiero rendirte todos los honores, porque tú eres el Rey de la gloria, porque tú eres el merecedor de toda adoración. Eres el Rey, que habita en el trono, eres digno de toda alabanza. Eres el Rey, que habita en el trono, eres digno de toda alabanza. Te alabo Señor, te adoro a ti, porque tú eres el Rey de la gloria. Te alabo Señor, te adoro a ti, porque tú eres el Rey de la gloria. Tú eres grandioso ante mis ojos, y te rindo el honor a ti por siempre. Tú eres grandioso ante mis ojos, y te rindo el honor a ti por siempre. Te alabo Señor, te adoro a ti, porque tú eres el Rey de la gloria. Te alabo Señor, te adoro a ti, porque tú eres el Rey de la gloria. Te alabo Señor, te adoro a ti, porque tú eres el Rey de la gloria. Te alabo Señor, te adoro a ti, porque tú eres el Rey de la gloria. Te alabo Señor, te adoro a ti, porque tú eres el Rey de la gloria. Te alabo Señor, te adoro a ti, porque tú eres el Rey de la gloria.